¡Ábrete, sésamo! ¿Qué? ¿De verdad lo harás? Lo siento, debo hacerlo. ¡No! ¡Apágala, por favor! ¡Layer, detente! ¡Debemos ser más compativos! ¿Quién es? ¡Eres la flor más hermosa de este jardín! ¡Ok! ¡Terminemos con esto! ¡Eso es! Bueno, eso fue fácil. Ahora obtendré mi venganza. ¡Te lo dije! ¡Juntos podremos vencerla! ¡Te crees muy linda! ¡No! ¡Pues escapa de pie! ¿Qué puedo hacer? ¡Eso es! ¡Voy en camino, bella dama! ¡Y ataque! ¡No, no, 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 no! ¡Rayos! ¡Vuelve aquí! ¡Hora de ponernos serios! ¡Cosquillitas! ¡Finalmente! ¡Wow! ¡Gracias por rescatarme! ¡No he de qué! Nadie podría imaginar cuánto extraño a mi familia, mi querida mami, mi dulce bebé. ¡Los perdí y todo es mi culpa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tan doloroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Hola, pequeña araña! ¿Te parezco interesante? ¿Quieres que sea tu mascota? ¡Sí! ¡Cien por ciento! ¡Me encantas! ¡Papi, mira! ¡Hay una hermosa araña ahí! ¡Y puede hablar! ¡Por favor! ¿Podrías comprarla? ¡Sale 50 dólares! ¡Pero creo que valdrá la pena! ¡Claro que te lo puedo comprar! ¡Déjame revisar mis bolsillos! No te preocupes, cariño. Tal vez tenga algo en la cartera. O tal vez no. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¡Por favor! ¿No te arrepentirás? ¡Lo prometo! ¡Mira, hijo! Tengo muchas ganas de comprarte la araña, pero no tengo... ¡Espera un minuto! ¿Escuché que quieren comprar algo, pero no hay dinero? ¡No se preocupen! ¡Soy papi! ¡Entiendo tu situación! ¡Así que decidí que les daré una mascota gratis! ¡En este lugar, el dinero no lo es todo! ¡Oh! ¡Bueno, eso suena bien para mí! ¡Creo que tenemos un trato, señora! ¡Hola, amigo! ¡Mira estos movimientos! ¡Wow! ¡Eso es un gran baile! ¡Ahora vamos a ser los mejores amigos! ¡Mira, bebé! Tenía razón en que la araña es increíble. ¿Lo ves? Resolví el problema. Bueno, ¿qué les parece si le sumamos su problema serio? ¿Sí? ¿Qué? ¡No! ¡Nuestro bebé! ¡Si te atreves a tocar a mi hijo, te prometo que no volverás a ver el sol! ¡Es mucho decirte esto, pero aquí no permitimos la violencia! ¡Me temo que tienes que irte ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Se suponía que... ¡Oh, no! ¡Oye! ¡No te saldrás con la tuya! Bueno, creo que esto es divertido porque siempre gano. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi mami y mi papi? ¡Pobrecito! ¡Pronto los verás cuando acabemos contigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mami? ¡Oh, mi amor! Lo siento, todo esto es mi culpa. Espera. ¿Qué? ¡Mántate alejado de ella! ¡No la toques! ¡No! ¡Oh! Por favor, ten piedad. Nunca me había visto en esta posición. ¿Por qué estás tan triste? ¡Vamos! ¡El espectáculo debe continuar! ¿No crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era yo! ¡Hablando otra vez de la araña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo espejo! ¡Pero su cara está miedo! ¡Pagarás por esto, Poppy! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos una familia de monstruos! ¡Y todo esto es mi culpa! ¡La victoria es mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Nunca pierdo! ¡Hola! ¡Mejor me voy! ¿Hay alguien aquí? Supongo que escucho algo. Esa voz es... ¡Mami! ¡Es mi familia! ¡Mamá! ¡Bebé! ¡Míranos! ¡Ahora somos monstruos espeluznantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor, perdóname! ¡Ay, cariño! No tienes que disculparte. ¡Cálmate! Somos tu familia y siempre te amaremos. Sin importar qué pasa. ¿Hablas en serio? Claro, papi. Espera. ¿Lo perdonan solo porque lo aman? Me pregunto cómo será ese sentimiento familiar. Me siento sola. ¡Odio los finales felices! ¡Dejame! ¡Estoy tan feliz de tenerlos! ¡Son lo más importante en mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué día tan largo! ¿Qué estás viendo, Hagi? ¡Una foto de mi amigo Player! ¿Lo recuerdan? ¡Ah! ¡Lo recuerdo! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Player! ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Él es tu enemigo! ¡Oh! 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 ¡Y miren nada más! ¡Está viniendo! ¡Amigo o enemigo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Siguiente misión! ¿Qué debo? ¡Tiantres! ¡Esto se vendrá picante! ¿Eh? ¡Wow! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Oh! ¡Player! ¡Qué onda ahí! ¡El pego recién empezó! ¿Y ahora qué debo? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ya recordé! ¡Podemos! ¡Ah! ¡Alto! ¡Por favor! ¡No! ¡Auch! ¡Ah! ¡Es Player! ¡Auch! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Lo hice! ¿Dónde está mi medalla? ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Lo siento. ¿Se encuentran bien? ¡No! ¡Por favor! ¡Y pensaba en que él era su amigo! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Creeí que era parte del juego! ¿Qué puedo hacer para ganarme su confianza? ¡Hey! ¡Vengan conmigo! ¡Quiero disculparme! ¡Haya! ¡Ven aquí! ¡Te he extrañado! ¡Nosotros también queremos abrazos! ¡Auch! 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 ¡Ven, Daddy! ¡Me iré a cocinar! ¡Esa sopa de verduras no se preparará sola! ¿Dónde está mi mami? ¡Hola, pequeño! ¡No, pequeño! ¡No llores! ¡Mira qué hermosas imágenes! ¡Lindos! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Cómo es posible? ¡Momento! ¡Ahora espera! ¿Hay algo de lo que quieras hablarme? ¡Mira esto! ¿Cómo puedes explicar esto? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Cielos! ¡Sí! ¡Súper brillantes! ¡Yujú! ¡Por favor, se lo digo! ¡Es pura coincidencia! ¡Vámonos! ¡Me foto! ¡Casi la pierdo! ¡Funcionan! ¡Funcionan! ¡Estoy tan confundido! ¡Baby! ¡Esto es tu culpa! ¡Sólo míralo jugando con esas torpes manos! ¡Es solo un niño! ¡Esa! ¡Te lo dije! ¡No me gusta! ¡Telea! ¡Creo que ahora sí metí la pata! ¡Qué me pasa! ¡Siento que... ¡Qué! ¡El experimento va muy bien! ¡No te preocupes! ¡Ella va a estar bien! ¡Me va a explotar la toro! ¡Es como la transformación de la mariposa! ¡Mi cuerpo es diferente! ¡Hagamos otro ajuste! ¡Oh! ¡Espero que se vea como antes! ¡Estos recuerdos son tan valiosos para ella! ¡Tengo que guardarlos para poder dárselos! ¿Ahora qué? ¡Esto es raro! ¡No duele! ¿Soy yo quien mira al espejo? ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡El proyecto Mami ha terminado! ¡Ahora quién sigue! ¡Wow! ¡Puedo! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Este es un regalo para ti, Mami! ¡Espero que te guste! ¡Mis dedos bailan! ¿Abrieron la puerta? ¡Finalmente! ¡Soy libre! ¡Ja, ja, ja, ja!